¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Y bienvenido a todo el mundo a No Rest for the Wicked No hay descanso para los malditos, creo ¿Qué es este juego? Este juego ha salido esta semana, Early Access, no está completo Falta bastante parte del juego por abrir, digamos Es un Souls-like, con un plano... no sé si llamarle cenital, ¿vale? Pero es estilo Diablo, estilo de estos juegos que son vistos desde arriba, ¿vale? Pero es muy Souls-like, los menús son Super Dark Souls, con las armas El tema de los atributos, los escalados, tienes tus habilidades para subir, destreza, fuerza, tal Es muy Dark Souls, pero con una visualización así, un poco también overriding, quizás, podríamos decir El juego, como os digo, es Early Access, pero es un Early Access largo, son como 20, 20 y pico horas Y aún así falta por abrir una enorme todavía cantidad del juego Muchas zonas que no van a estar disponibles en Early Entonces, hoy os traigo primer contacto, para lo cual os pediré un tremendo like Pruebo juegos para que no tengáis que hacerlo vosotros Este es primer contacto probando No Rest for the Wicked A ver si os gusta y a ver, sobre todo, si os gustaría ver serio cuando esté el juego completo Porque ahora mismo no me gustaría... bueno, no me gustaría Sí me gustaría, pero prefiero no meterme en un juego así largo Si no va a estar completo, porque luego igual da más pereza empezar, ¿me explico? Así que eso, dejad un buen like, gente, si queréis ver más cuando salga el juego completo Hoy una primera toma de contacto Y al lío, este señor se llama Delio y es mi personaje Mirad, qué brazacos Tremendo What? Esto es random, dime que es random, ya ha salido así de perfecto de primeras Tremendo Brazacos Este tío, pero si... El antebrazo es como los dos muslos El antebrazo es como los dos muslos Y el pulgar es como la pantorrilla prácticamente Nombre Pelo Es que quiero ponerle... Es que si no le pongo pelo de color gris, no se sabe que es un abuelo Ahora este es como medio vagabundo, tío Ahí, va, increíble Ojos Vale el color, tío Qué miedo Crear un mundo Te voy a ponerle nombre al mundo Empieza la historia por el principio De camino a la isla de Sacra Podrás omitir el prólogo en tus siguientes partidas En la primera no, me obligan a verlo ¿Qué nombre le ponemos al mundo, gente? Albacete Nueva Albacete Cuando yo era un niño Amgad me contó a historias The wobble No, 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 no Hostia, es como un wallpaper, ¿eh? No, no No, 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 no And Este soy yo Parece que lleve un gorrito De papel de aluminio No puedo correr Que le moverse Esto parece que sea algo Wow Vale, la X Vaya tremendos Claro, es que con los brazos que tengo Meto unos puñetazos espectaculares ¿Qué tal? Puedo hablar con él Si quieres mete un puñetazo Y lo averiguas ¿Te puedes saltar? Con RB paso a otra cosa que no sé lo que es Con LB a otra cosa que tampoco sé lo que es Ojo Salud de fusivo Hola Vale Ok Poder bestial Mantena para correr Saltar no tiene pinta que se pueda ¿Escalar qué ponía? Se puede escalar en algunas superficies como escaleras o enredaderas Es escalar L Es escalar más rápido a mantener Mira, se puede hacer flexiones tú El tío ese Melo Así random Demostrando que tiene pectorales Nadie se lo ha pedido Pero... Ah, mira Mi pectoral Hola Los pongo nerviosos El agua está guapa Debo ser muy importante Para que hayan contratado Todo ese tremendo barco Para llevarme a un sitio ¿Puedo? Lo que he perdido un 60% de vida La mierda caída Qué guapo el cofre Bueno, emociones son la polla ¿Qué he pillado? Una moneda de bronce O de cobre Cobre seríamos Tufca, se me cae otra vez Ratas Joder, qué agresividad tú Dios, qué guapas animaciones ¿Cómo se rompe todo? Aunque estos son rompibles Podrían revelar botines o caminos ocultos Ah, cuña Esto lo puedo pillar Entiendo, ¿no? Carne de rata Y otra moneda No puedo romper Rodando Hay que romperlo todo Te mueves un ultralento Sí ¡Wow! Yo súper satisfacciono romper cosas Encima he pegado Como esa pequeña ¿Cómo? Ah, ¿me puedo pegar a la pared? Será para pasar por según qué sitio, supongo Coño Uy, perdón Se la rompo toda la cocina Setas, ingredientes Hablar Quiero hacer los champiñones Los tengo aquí ya Toma Dar ¿Los puedo dar? Ya los he pillado Ya los he pillado Los he pillado Ah, no, hay más aquí Vale Para adentro Ahora una pija de sal Y un montón de serrín Ah, serrín Sí, viene bien Con suerte estar así Si no hay más remedio Pero no hay nada más Que una comida cocinada Toma, sírvete Sopa de setas Para comer Para recuperárselo Vamos a comer Porque No sé Hostia, qué guapo el inventario O sea, el menú El inventario está compuesto por Pestañas Equipo consumible Recursos Misceláneo Inmundo Vale Adelio Nivel 1 Armadura Compostura Categoría de peso Rápido Habrá que mantenerse en rápido Yo creo Será lo suyo Todo al 10 Empieza como si fuese Espera Ah, vale Sopa Lo tengo en el Botón de arriba Ok Puta cocina A ver, aquí no creo que haya Caminos ocultos Pero alguna monedita extra Igual sí que me da Pona tu cabaña Abajo y descansa Hasta mañana Mi cabaña Este tío es muy satisfactorio De pegar a las cosas Para abrir la puerta Ahí A ver, a ver Llave ¿Qué? Llave del camarote Del capitán Para abrir la puerta Soy un criminal Yo Hostia, corriendo haces una patada tremenda Llave Vale, venga Baja Qué guapo Tío Esa es mi habitación Mira que esto es bastante grande En verdad ¿Me puedo abrir esto? ¿Te lleva? Mira, si me pongo aquí Le voy a pegar No, ahora no Si voy corriendo Me lleva A lo pegable Directamente Bueno, estoy robando todo Vuestro cargo A ver si es muy importante Vuestro cargo Pero no va a quedar nada Cuando lleguemos Vale Ey, ey, ey Que hay ahí Hay una Ojo No, abre Abre la puerta ¿No abre esta puerta? Esto es un atazo, creo Es una leyenda Hay una puerta ahí Que no me da la opción De abrir Con una escalera ¿Cómo se llegaría? A ver Bueno, vamos a dormir Tampoco habrá nada importante A ver mi cabaña Bueno, tiene mala pinta En verdad Mal rollo los ojos, ¿eh? De lejos Hostia Han pasado cositas Ah, era un sueño Premonitorio, además Amigo Uh, espada oxidada Por la sangre Inventario 6, 10 Giro La B vacío Le puedes poner habilidades En cada uno de los botones Coste 13 Coste de qué Obtener 88 Gemas Le puedes poner 4 gemas Yo tengo espacio Para 3 principales Y 2 de arma secundaria O sea, de mano secundaria Anillos 2 Aquí esto parece para picos O algo Hostia, peso normal ¿Qué dices? Rápido Y quiero ir rápido, tío Vamos a ver Miraremos a ver la diferencia De ir rápido a no ir rápido, ¿vale? No sé en qué se debe notar Hostia, sí se nota, sí Concentro básico es del combate Para atacar enemigos Pulsa Mantén Mantén Ah, no Aperta 4 Mantén para realizar un ataque cargado E infligir daño adicional Pulsa para esquivar Evadir ataques Estas acciones consumen aguante Sin aguante No podrás atacar ni esquivar Le daba a esquivar Pero... Ah, no Es con la A Coño, claro Otra vez le daba al... Hostia, esto me va a costar Me va a costar Acostumbrarme a... A darle... A darle a la A Para esquivar en vez de a la B LB prepara un escudo Para bloquear los ataques enemigos Solucir el daño recibido También consume aguante Vale Se puede hacer parry A ver Hacen poco daño Es que no estoy cerca suficiente A ver, otra vez ¿Otro? Hostia, lo hago un poco mal, eh Otro, otro Una más Una más Una, una más Una Una más Ahí está, coño Yo solo quería hacer una, gente No parece que voy a usar el parry mucho Ya os lo digo Hostia, lo de esquivar os juro que me cuesta, eh No estoy nada acostumbrado, tío Me cuesta un montón no darle a la otra Tengo que darme el escudo Eso sí que lo voy a hacer Porque sinceramente no creo que lo use Es que me pasa mucho que le doy a correr Le doy primero la B para correr Ah, salta automáticamente Casi me caigo O sea, que salto automáticamente Casi me caigo, tío Oigo a alguien quejarse Aquí no voy a poder saltar Tremenda hostia O puedo pegarme aquí a la pared ¿Por aquí? Ah, vale Es por ahí Pero haciéndolo bien, no mal Así Vale Voy a ver el enemigo Aturdo el enemigo para bajar su guardia momentáneamente Las armas infligen daño a la compostura Que se acumula en el medidor de compostura Blancos los enemigos Una vez lleno el enemigo quedará aturdido También puedes usar LT Vale, el parry Ah, quieren que pruebe el parry Aquí quieren que use el parry Ojo, la llave Esta no ha olvidado la parte de abajo Verás tú Me ha dado el parry del Ahora que es lento, en verdad Tío, es que va a atacar Y hace de repente un parry Y pido una manzana Creo que le podría haber hecho un ataque crítico, ¿no? Supongo Manzana Y la llave Llave del camión del capitán Esto estaba bajo, ¿cierto? Bueno, de hecho salta por aquí, salta ¿Esto no era aquí? No, aquí no era ¿Dónde era? Ah, era arriba, creo Mierda Era justo donde estaba, ¿verdad? Era justo donde estaba, creo A ver Un pescado Esta era, sí Qué guapo Apuñalada por la espalda A veces podrás sorprender A los enemigos Si te acercas a un enemigo por detrás Verás este símbolo En ese momento Pulsa cuadrado Bueno, X Para apuñalarlo por la espalda Vale Ah, que tiene un tío atado Voy un segundo Manzanas Esto me curará, supongo Ah, no, son ingredientes Durumete Ward Ward Me llamo ¿Se ha muerto? No, Ward Vale ¿Sabéis a qué parece que soy? ¿Sabéis a aquellos ¿Sabéis los ladrones De los Dark Souls? Aquellos están a veces Pegados al techo O escondidos tras paredes Eso parezco, tío Te está, está reventando Se han asaltado el barco Dios Hasta a mí no habrá que subirla Yo creo Porque probablemente Me dé peso Y aparte Capacidad de ataque Y luego esquivar Que te quedas sin ella Rápido, rápido Bueno, me quedo yo Sin ella, vaya Voy a quitarme el escudo Bueno, cuando mata a estos Me lo quito A ver, a ver, a ver No, no da opción de crítico Como tal Creo Para coserlo a hostias Básicamente Y me da, tú Voy a quitarle Al asa de la reja Y pulsa Y para abrirla ¿Dónde hay aquí? Esto Ah, vale No se me ha dejado algo arriba Es que la estamina es raro, tío Es como No sé cómo decirlo Es Cuesta, eh Cuesta más Tendría que acostumbrarme A la gestión de la estamina No veo nada O sea, hay aquí uno, sí Vea que lo matas El fuego Qué guapo Es verdad Que voy a 58 FPS Ahora mismo, eh Estoy a 54, tú Vale Es 4K Pero coño Tienen que trabajar en esto, eh Este es solo uno Y lo está reventando Se ha cargado al otro también No, no, no Corre Uno cargado y uno normal Le saca de la guardia Ok, not bad ¿Qué es esto? Hostia Este va Va cargado este Vale Pensaba que estaba buqueado Pero se ha desbuqueado Hostia Un momento, un momento No veo una mierda Además Ok El hacha no te la puedo pillar ¿Dios? 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 Con mi equipo está riendo Con mi equipo está riendo ahí a 55 durillo Está muy guapo, eh Visualmente O sea, lo que es a nivel arte Uf, tremendo O sea, esto, tío Guapísimo Es guapo a nivel visual Es guapo a nivel visual Y creo que lo saben, eh Porque se esplayan bien ¿Dios? No, es verdad, el rey está muerto. Long live el rey. Él era un gran hombre y un buen amigo. Yo... voy a morir. Nosotros vamos a morir. Tu padre está en la resta, rey Magnus. Los hombres miran a ti por la fuerza. Me ofre mi condolences y mi consul, como lo hice para tu padre por muchos años. El gran pestilence ha vuelto, señor Bauras. Sí, he escuchado los rumores. No, no los rumores. Incluso ahora, el de la isla de Sacra, justo en nuestras propias propias. Tendiendo los hombres y mujeres en cosas de lo que no se ha convertido. El pestilence es un peregrinamiento a los que han perdido su confianza. ¿Es ahora? ¿Cómo conveniente? ¿Quién cuesta la iglesia? No eres la iglesia, Madrigal. No eres solo la punta de su espada. ¡Eno es! Lo que sea por esta enfermedad, no puedo permitir que se descanse. Mi padre ha estado descanso por muchos años. Yo voy a empezar mi reina haciendo lo que él no podía. Mi rey, tú estás... ...grieving. Yo tengo que recomendarle a la iglesia... ¡Es ya está hecho! Hoy, Madrigal, Selene y la Inquisición y la Inquisición se arreglará para Sacra. ¡Esta me da miedo! Hostia, pues debo decir que la historia te la ponen... Es mi responsabilidad a la iglesia. Con las manos de Dios, nos vamos a llegar a cada lado de la isla. Y traerlo como una bella de nuevo. Screamando... Que en un juego como este no molesta ir a 60 FPS. El tema está en que a veces hay tirones y subidas y bajadas que eso sí molesta. ¿Sabes? Artemis. Cangrejo, herradura. Se ha de romper todas las cajas. Cangrejo, herradura. Vale. Pensaba que me daría algo de luto o algo así. Seta, ingredientes. Puedes enviar la comida seleccionada. No, no, que... Vale, me lo he comido. Ha llegado la violencia a la isla. Me llamo Adelio. Te salgo del cangrejo. ¿Qué te pasa? No debería haberte subido a bordo. O sea, son no muertos, ¿no? Al morir vuelve a ver detalles. Esto es el mapa. Hostia, pues... No, coño, estoy aquí. Estoy aquí, tengo que ir para allá. Voy por la izquierda, vale. Cangrejo, herradura. Aquí hay más luz de esto que es una gaviota. ¿Este cangrejo brilla más que los otros? Brillaba más que los otros, ¿eh? Era más duro. ¡Ojo, he pillado ropa nueva! Si le doy aquí, que me lleva directo... Ah, estadísticas, claro. ¡Eh, tengo un hacha! De leñador. Es un hacha, es literalmente un hacha. Para pillar madera, ¿no es un arma? Hombre, hay un icono de un pico ahí, ¿eh? ¿Cómo sé si lo llevo puesto? Ah, vale, porque me devuelve la otra mierda, ok. Os voy a decir que puedo pillar... madera. Ascua caída. Os voy a decir, ¿qué es esto? Ah, mira. Requiere picax. Necesito un pico para pillar eso. ¡Hostias! Vale. Y puedo pillar este árbol... ¡Qué guapo! ¿Cuánto me da madera? Dos. ¿Se usará para mejoras, quizá? Aquí se puede subir. Otro árbol. No talable. Ah, sí. ¿Cómo le da a tú? Lo sufre el tío, ¿eh? Se nota. De hecho, me falta un salto, tío. ¿Y qué hay? Nada. Vale, hay que ir por aquí. Tiene pinta. Porque el mapa... Miramos allí, porque esto parece que es el camino principal. A mí, ¿qué hay? Era aquí abajo, sí. A ver. Mira, aquí tenemos algo. Una gaviota está con algo aquí. Ahí está. Arma a dos manos. Pero esto será comida, entiendo. Cuatro moneditas. Curioso porque se ponen agresivos antes. Ahora que voy con armas. Es como si lo supiesen. La única cosa, tío, que diría es que me da la sensación de que vas lento andando. Hostia, qué poco alcance tienes realmente. Le he amputado una pierna. Concentración y runas. Consume la concentración que hayas obtenido para desatar las runas de tus armas. Las runas son poderosos ataques especiales exclusivos de cada arma. Blandir, mantener, LB o RB. Y luego el ataque en cuestión. Pero claro, es lo que tenía ahí que tenía que tener algo, ¿no? Claro, será el potenciador el de la X. Solo tengo una puesta. ¿Y dónde veo? Es eso naranja, yo creo. Pruebo a darle. Hay un cofre allá arriba. ¿Cómo subo allá arriba? ¿Eh? ¿Y eso qué coño es? Botín. Aceite de afilado y monedas. Ahí hay algo, ¿eh? Algo que nos interesa y a lo que no sé llegar, sí sé. Susurros. Puedes descansar y guardar tu progreso en los susurros. Si mueres, tus objetos perderán durabilidad, pero tu vida se pronunciará de nuevo en el último susurro que hayas visitado. Y si me siento barra lo que sea, respawner enemigos. Entiendo, ¿no? Como todos los souls, like. Rata. Vaya, que se ha muerto de una, ¿no? Voy a bajar un... ¡No! Es que me he acordado que decías mucho daño por caída. Quería romper esto. ¿Qué me ha dado la rata? Carne de rata. Un momento, ¿hay algo aquí? No. No. Es ahí arriba. Hay una... Cosa que brilla arriba, ¿lo veis? ¿Lo puedo tirar? No tiene pinta. Tía, molan estas dos espadas, ¿eh? Leveling up. ¿Me ha dado el hacha? No. Calzas. Subir de nivel. Subir de nivel. Cada vez que subas de nivel, ganarás tres puntos de atrib... ¡Tres! Ah, o sea, no va en plan con gastas almas, runas, lo que sea. Para asignar los puntos de atributos, abre el menú. Y lo puedo hacer desde cualquier sitio. Salud. Sube cinco puntos la vida. ¡Hostia, no! Cinco, cuatro y cinco. Cinco, cuatro, cinco. Arma guardián de su hermana. Base tres. Total, tres atributos. Total. Aguante. Cuatro. Tres. Tres. ¿Pero el aguante me da la capacidad de carga? No. Fuerza. La fuerza que me sube, nada. El daño del arma subirá, únicamente. Destreza. Lo mismo. Dependerá del tipo de arma. La que llevo ahora, imagino que es destreza. Inteligencia, lo mismo. Fe. Concentración. Sube puntos de concentración. Y luego capacidad de carga, ya está. A ver, el arma que llevo, destreza. Vale. El arco es destreza, se ve ahí. Destreza, fuerza, tal. Me han gustado, pero creo que voy a subir salud primero. Y una incapacidad de carga, que sé que lo acabaré haciendo. Y así cuando... Porque quiero probar otras armas. Antes de subir una concreta. Porque imagino que no puedo luego retirar puntos. Oye, además va a estar aquí el arma buena, verás. El arma nueva. No. Acete de afilado. Take all. No, hay un botón para pillar, sí. Vale. Aquí tenemos cositas, más cositas, más cositas. Más cositas. Hostia, no puedo bajar estas. Ah, esto es un atajo, ¿no? Tiene pinta de atajo. He pillado ropa nueva, ¿no? Guantes. Esto es mejor. Al agua se puede ir. Esto va para abajo. No creo. Ah, hay aquí un... ¿Estás vivo? No. Tampoco puedo bajar esto, hola. No te caigas, hombre. No te caigas. No te caigas. Muy complicado volver. Fogones. Los braseros podrás cocinar comida. Casi todos los tres se ayudan para recuperar salud. Pero algunos proporcionan efectos de estado temporales. Esto no lo ha abierto, coño. A ver. Vale. Recetas. Con setas y artemisa. Hostia, esto es bueno. Mira, lo pone con un palo, tú. Qué grande. Y esto lo puedo cocinar. Esto me hará falta aprender recetas nuevas. Entiendo. Tiene pinta, ¿no? Y si esto mantengo, lo puedo cambiar. ¿Cómo lo cambio? Amigo, hostia. Vale. Eh, aquí puedo subir. Fuerte marino. Uy. Toco, me gustan estas dos dobles, eh. Rápidas. Hostia, no pensaba que iba a ser armés, la verdad. Está guapa, ¿eh? Ah, es verdad. Me olvidé de probarlo de concentración. Habrá que probarlo. ¿Y un cartel que puedo leer? Sí. Muertos, los guerreros pueden caer, pero nosotros no. Dirigidas a oídos sordos, las oraciones pueden caer, pero nosotros no. Desatendidos, los gritos de auxilio pueden caer, pero nosotros no. Abatidos, aliados pueden caer, pero nosotros no. Nosotros no sublevamos. Mucho mejor. Ok. ¡Oh, Fred! ¡Ay! ¡Qué susto, coño! ¡Ah! 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 Es muy rápida, me gusta este arma, eh, la verdad. Permite incluso cancelar el ataque. A ver, vamos a probar esto. ¡Dios! ¡Ya ves si le ha hecho daño! ¡Joder! Dedos de salvaje, son guantes. Defensa de compostura. Los enemigos también pueden infligir daño a la compostura. Pero esto puede interrumpir tus acciones o incluso aturdirte. Hmm. Estos son mejores. Luego no paro de pillar guantes. Dame otra cosa. ¿Qué es esto? Bomba de chatarra. ¿Esto lo puedo poner abajo? O sea, izquierda. Bomba de chatarra. Usar. Equipar. Abajo. Abajo. Ah, vale. Con esto hace daño físico adicional el arma. Puedo saltar aquí abajo, pero creo que me lleva... Por donde he venido, ¿no? Ah, si mantengo puedo cambiar. Vale. Esto sube... A ver, lo que hay aquí primero. Vale. Y aquí. Hay un arco ahí, ¿eh? Hijo de puta. Hace mucho daño, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! ¡Vento, vento! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! Hacen bastante más daño estos, ¿eh? Hijo de puta. La puta ballista, vaya hostias, mete. Aquí hay una escalera que baja. Que entiendo nos llevará a donde estaba, en aquella zona de antes, probablemente. O sea, ¿estas cajas no puedo romperlas? No parece. A ver. Uy, tironcillo. Sí, esto abre aquí, atajo. Vale. Uh, nice. ¿Qué es esto? Con una pala puedo cavar aquí. Requiere shovel. Me atravesaba el putrefacto pantano a toda velocidad. Los niz emergían a izquierda y derecha. La pestilencia había corrompido sus mentes y las aguas ácidas, sus extremidades. Solo quedaban el salvajismo y la sed de sangre. Mi única esperanza era llegar a tierra firme, desvainar la espada y resistir. Incluso, aunque muriese, me negaba a entregar mi cadáver a esas aguas tóxicas. Este lore no creo que lo acabe leyendo, ¿eh? Somos antes me lo acabo, empiezo a saltar en breves. Arcilla. Ah, va, es donde estamos, tío. Aquí hay muchos niveres, ¿eh? Tengo una flecha a alguien, verás. ¡Eh, un pico! Oh, nice. Esto lo llevo equipado por defecto. Perfecto. Que veo que es como... Tiene pinta de que va a haber tiers de picos también, ¿eh? Hijo de puta, tío. Toda la rabia me da este, ¿eh? Calzones de incendio. Eso suena bien. Sí. Quito algo para el pecho, tío. Categoría de peso. Rápido, paso ligero, normal, pesado. Voltereta lenta. Mmm, vale. O sea, en vez de... Mmm, ok. Ahora tengo voltereta en vez del paso ligero de antes. Hostias. Vale. Sigue yendo normal con esto. Este es mejor. Ah, es que no te pone lo que te va a cambiar el stat. No te lo pone. Iremos con el corto. Bueno, ya que saliese lo del peso. O sea, pone que sube 15 para abajo en la barra. Ahora no se ve que te va a subir a... A normal, digamos. Hay una escalera ahí. Esto no podré abrir. Llave del puente occidental. Esto era de acordarse. Es como un salto ahí. Ah, es donde he estado antes. Vale. Ok. Ah, tiene una enredadera. Para subir directamente. Ah, no. Estoy a otro sitio. Calla. No, no saltes. Me cago en su puta madre, tío. Esto tiene que poderse pierde de alguna manera. ¡Hostias! Me muero. Cúrate. ¿Qué es esto? Me deletea. Activa esto. Nos tendría que matar al que está aquí arriba. Porque me va a estar snipeando, si no, con las putas bombas que lleva. ¿Dónde está el hijo de puta? Hostia, hostia, es que encima te pega bien el cabrón, ¿eh? Venga, que me duermes. Corre o esquiva, pulsa el personal, te he combinado. Ahora puedo pillar el material este. Animaciones están muy, muy, muy cuidadas, ¿eh? Está guapo. ¿Qué es eso, chos bastos? ¿Quién es que se leen ahora? ¡Fillmore! Ah, ¿y tú puedes abrirla? Es un herrero, efectivamente. Ah, reparar. No mejoras. Manija de la palanca de la puerta, nice. Ok. Comprar, vender, reparar. Mmm... Uh... Espada oxidada por la sangre. Esto es mío. ¿Qué vende? Espera. Ah, sí, mercader aquí. Hacha de caza. Caña de pescar. La pala es worth pillarla, supongo, ¿no? Receta de sopa de congres... ¡Eh! Recetas también hay que pillar, yo creo. 20. ¿Pillo una receta? Me da justo para la receta. Curry de carne y setas. Es que de cangreoja abajo tengo un montón de patas, ¿eh? La pala está en la playa, en serio. Esto lo voy a comprar. O sea, no me da ya para la caña, ni para nada. Prendas de incendiario. Vendo esta, que es mejor. Me da 23, ¿eh? Esto lo puedo vender por 17. Tengo 13 patas de cangrejo. Reparar. Cero. Ok. Ah, me da una hoguera aquí. ¿Puedo cocinar? Dime que sí. Vamos. ¡Eh! ¿Y la receta de cangrejo? ¿Qué me he comprado? ¿Tengo que usarla o qué hostias? Usar. Vale. ¿Cómo? Me cago en... A 12. 1 por 12 siempre. Vale, toma por culo. Vale. Ah... Pero he comprado la pala, ¿eh? Me la pela. Lo que no sé es cómo volver. No sé dónde estaba aquí yo antes, tío. Ala. Llevamos full de esto. Teniendo en cuenta que cura lo mismo, creo que... Ah, esto se puede vender un pelín más caro. O sea, es como que el mapa me gusta porque... Hemos visto marismas de Orban. ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Hemos visto como muchas zonas muy diferentes. ¿Qué hace cuando canalizo el susurro de Zerín? Porque no lo entiendo. Es mover el punto de respawn, básicamente. Canalizar el susurro. Hostia, no sé yo. Loco. Como que hay mucho cadáver aquí, ¿sabes? Llegando a este punto. Ya, bueno. Ahí dentro no sé si entrar. No, mira. Se le ve ahí al final, ¿lo veis? Voy a investigar un poco más antes de... Vale, hace mucho daño eso, ¿eh? ¡Hoja azul! ¿Qué pone? ¡Ojo! ¿Puedo cagar con la pala? Lo entierro. Encantamiento abrasador. Hostia, hoja azul. ¿Será un guiño a la espada aquella del hechizo azul de Elden Ring? Pues a mí se llama azul. Un punto en fuerza y un punto en inteligencia. Hostia, es que no sé qué hacer, tío. No sé si darme un punto en inteligencia y uno en fuerza. Y pruebo la azul. Parece rapidilla. Cutscene y todo, tío. ¡Qué buena pinta! Parece el Revenant aquel de Elden Ring también. Vale. 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 No tengo para curarme. ¿Qué se hace? Uf. ¿Qué? Oh, vaya alcanza, cabrón. No tengo para curarme. 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 ¿Me he curado? No No colestaba Ah, no me quedan curas No vamos mal No sé si voy a probar con las dagas La verdad Y teniendo en cuenta las hostias que me metes Estoy por probar a ir en ligero Tendría que ir sin nada, que lo he vendido Es que ojo Pues igual no, para un boss no viene bien Para un boss Igual para un boss Esto hay que hacerlo para atrás Me ha dado, no, no Tengo que asco el ataque ese Uff, no he llegado a comer, creo no Madre mía, loco Mierda Igual a lo mejor la azul No sé cómo lo esquiva Espacio a él No sé si No sé si No sé si No sé si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta esta, ¿eh? ¡Oh, que me caigo! Un audio de milagro, ¿eh? ¿What? ¡Hostia, hostia! ¡Que estoy muerto! ¡No! ¡Uff! ¡ная! Uff! ¡No! Hasta que lo tengo casi Cúrate Aseguramos Nice Reventado Si esta espada no está nada mal Y hasta aquí gente Próximo día más Recordad dejar un buen like Si os ha gustado Si queréis ver más Os gustaría ver más Cuando salga completo Porque yo creo que tiene buena pinta Tiene bastante buena pinta Sé que a mucha gente Le echa un poco para atrás Este plano visto desde arriba Y tal Pero lo que es el juego en sí Tiene pinta de bastante juegaz Animaciones muy guapas y demás Sería una serie con bastante menos público Probablemente Pero bueno Por eso os digo que le deis un buen like Y yo así pues Lo veo Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!